Mírate, te robas mi corazón solo con sonreír Pero solo con nombre no puedes cumplir Y es por eso que hoy solo me vine a despedir Y ojalá que algún día me suplique el regreso Y te mueras de arrepentimiento Yo no estoy para ti, lo confieso Y quizás sientas que te derrites por dentro Porque de él no te sabrá ni un beso Y en la cama no existe deseo Culpable tú, y es que no era yo ¡Gracias! ¿Verdad?